Soy soldado de la vida, que sé hacer la verdad Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar Soy soldado que en la guerra aprendió allí cantar Soy soldado de la vida, voluntario me entregué Que no fuera a estar dormido, decidí estar de pie Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer Aunque duras la batalla, a tu lado venceré Fue ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar Alcanzado en el camino al que no pueda volar Solo tengo cinco peces y dos pedazos de pan Que en tus manos se convierta en salvación a humillar Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé Mi familia y mis hermanos, a Jesús les mostraré Soldado, tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado No se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado Las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir Su amor para compartir ese amor por el cual se entregó hasta morir Aunque puertas se levanten, la tormenta sobre el mar A tu lado he aprendido sobre el lago a caminar No me rindo al fracaso, volveré a comenzar Mi trinchera es tu regazo, mi victoria está en tu paz Soldado de facto, jamás seré un desertor Como renunciar a tantas de honor Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor Entre las trincheras caminaré y aunque todo se ponga violento Yo continuaré, confiado estaré y lucharé hasta el último aliento Mi victoria está en Jesús, quien me dijo que soy sal y luz Y esta guerra ya fue ganada hace más de dos mil años en la cruz Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré Que eres Dios de lo imposible, de los reyes serás rey